Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dice que no es de tu altura No me dejas cantar en tus reglas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Solo sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran, que así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo explico mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.